Hey Barbie Girl, aquí Mako, dedicándote una bachatica, jajaja, vámonos pa' la costa brava, yeah Tan bonita y andaba sola, dice que de un bobo no se enamora, ¿por qué? En mi Barbie Girl, en un Barbie World, no es plastic, luce fantastic, yo me le acerqué, perreamos hasta las tres, iba sin freno, lo bajé hasta el suelo, ella sexy, cuando camina todo alucina, no es mi vecina, yo le riego las flores, si te plantas no llores Me gusta el rosa, se pasea como una Barbie, con tacones altos y esa faldín, va a venirse ese el timing Tócate, tócate, yo le cocino la carbonara, como una trufa y de la cara, yo me creo que la encontrará, yeah En mi Barbie Girl, en un Barbie World, no es plastic, luce fantastic, yo me le acerqué, perreamos hasta las tres, iba sin freno, lo bajé hasta el suelo Ah, Christian Martin Y es que ya sabe que a ninguno le interesa, es una Barbie de los pies a la cabeza, se pone fina cuando se va pa' una fiesta, con ese booty que hace el boom, boom, boom Bailemos, bachata, contigo hasta la Habana, bailemos, bachata, con Barbie sin piñama Bailemos, bachata, contigo hasta la Habana, bailemos, bachata, con Barbie sin piñama En mi Barbie Girl, en un Barbie World, no es plastic, luce fantastic, yo me le acerqué, perreamos hasta las tres, iba sin freno, lo bajé hasta el suelo Bailemos, bachata, contigo hasta la Habana, bailemos, bachata, contigo hasta la Habana, bailemos, bachata, contigo hasta la Habana, bailemos, bachata, con Barbie sin piñama En mi Barbie Girl, en un Barbie World, no es plastic, luce fantastic, yo me le acerqué, perreamos hasta las tres, iba sin freno, lo bajé hasta el suelo